Rápido, preciso, letal Así Javier Mendoza hace honor a su apodo A él le dicen la cobra por su ataque venenoso Tome nota y atención a sus lecciones de boxeo Javier tienes una especialidad que es muy tuya, cuéntanos cuál es Pues ahora sí que es de Chávez, golpeo al cuerpo y la cabeza cae sola La especialidad es trabajar el cuerpo, trabajar el cuerpo con la misma mano arriba y abajo En este caso como tú eres zurdo es trabajar con la derecha Es trabajar con la derecha Entonces aquí, entonces entramos, entramos y de aquí pegas aquí y pegas abajo con la misma Al mismo momento de pegar aquí levantas con ópera Pum, pum y rematas con la izquierda En mi caso que soy zurdo Pum y ya rematas con esta La cabeza cañita Así es, trabajamos el cuerpo primero y ya la cabeza pues ya, no caer solita Lecciones de boxeo con el campeón del mundo Javier Mendoza Desde Tijuana, Baja California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes ¡Baja California! ¡Baja California! ¡Gracias!